Un gusto conocerte. Lo mismo, Dio. Señor Luis, ¿cómo andes? Sumo a usted. No creí que era posible que vengas por acá. Vamos a pasar para allá. ¿Qué es esto? ¿El Jardín Botánico de Reconquista? Esto es Jardín Botánico. Qué lindo, correos. Cuénteme cómo se conocieron y cómo vino la parte del amor. ¿Dónde nos conocimos? En Paraná. ¿En Paraná? ¿Y vos qué haces en Paraná? Y yo, tenemos las dos hermanas en Paraná. En una de esas, lo conocí a él ahí en la ciudad de Paraná, en el centro. 25 años va a ser el 24 de octubre. ¿25? Mucho, ¿eh? Mucho. ¿Y ustedes se pelearon en 25 años? Sí, hemos de ver. Pero tipo, ¿vos te fuiste de casa, no? No, no. ¿Eso no? Un par de días sin hablar. Por las dudas arriba hay un dormitorio con todo instalado, así que... Las discusiones son normales, como tiene cualquier ser humano. Hemos sido afectados en el trabajo, en el ámbito social. Es más, todos los fines de semana, nosotros tenemos compromiso. Bueno, pero igual la cosa ha ido cambiando muchísimo. Ha ido cambiando bastante. Hace 25 años ustedes eran unos transgresores, hoy ya es una cosa mucho más. No, cambió totalmente. Nos casamos con seis testigos y sin más tuvimos que bajar testigos porque... Se peleaban con seis testigos. Claro, pero se leyeron por supuesto. Nuestras amigas mujeres, sobre todo. Nuestras amigas mujeres. Bueno, les agradezco mucho la invitación. De verdad, ¿eh? Es un gusto que hayas estado acá con nosotros. La verdad, la verdad, un placer. Un verdadero placer. Un gusto es un... Les felicito por la historia de amor que tienen, por el nido que tienen que están muy... которые han cambiado el camino. Sonюция puede alm learned o el du gringo. Unedomamente públicos no tenemos algunos padres. Sonido de la historia. Sonido de la historia.